El bordado empepenado es una artesanía ancestral de herencia otomí. La técnica consiste en plegar la tela de algodón, que puede ser manta o popelina, con el bordado de coloridos hilos que plasman en la tela figuras y grecas de origen prehispánico, flores o animales. El municipio de Ixtenco es cuna de esta artesanía. María Micaela Aparicio Martínez, quien es vecina de la demarcación, este 18 de octubre realizó una demostración de su técnica en el Museo de la Memoria de la capital tlaxcalteca. Cuenta que desde los ocho años se interesó por la labor artesanal, lo que la llevó a trabajar en Huamantla, Puebla y México. Mi abuelita iba a vender por las haciendas, las colonias, pues era barato, eran de manta. Yo veía yo que venía y dice, ya vendí, ya me dieron esto, ya me dieron lo otro. Y le digo, y si le encargo a este una y si me pongo a hacer una, dice, sí, pues apúrate y yo la llevo. Y en esa forma me fui animando a coser más y después busqué cómo irme a otro lado, pero ya ir a vender. Pero de todos modos yo no dejaba de coser, porque en donde me ponía a vender, yo me ponía a coser esto, o tejía yo, vendía yo carpetitas. El bordado tiene que ser fino, muy detallado, para que el diseño se reproduzca de manera adecuada. Vean el trabajo, no nomás es hacer como se nos da la gana, tenemos que ir contando los pliegues, tenemos que ir asentando pliegue por pliegue, que no se pierda uno, porque entonces ya no sale el dibujo, ya salen pares y ya no se puede encontrar. Que hay veces si lleva pares entre donde va mucho blanco, pero después como va la guarda, ya aparecen nones y ya le seguimos, para que no vayamos tapando de a dos pliegues. Los bordados se sacan de los muestrarios que años atrás se crearon, aunque hay quien de manera temeraria decide crear sus propios diseños. Micaela señala que cuando inició, vendía su trabajo muy barato, por no conocer su valor. Actualmente su trabajo se cotiza mejor, aunque la venta ya es menor. En ese tiempo yo las vendía a 10 pesos cuando comencé, cuando comencé, era barato. Como eran pesos, pues creía yo que era mucho, pero francamente no sabíamos valorizar nuestro trabajo hasta nosotros mismos. Ya no tiene mucho que, ya pensé que ese trabajo, pues sí, vale, porque es hecho a mano, no es nada de máquina. Que hay personas que no lo saben valorizar, lo que dicen, ah, y eso donde quiera hay. Antes la población del municipio se dedicaba a realizar el bordado solo para vestirse. Muy poca gente lo vendía. Cual sea el motivo del bordado, dejan en cada prenda parte de su pasión por la artesanía. Pues sí, yo sí, bueno, hasta ahora, mientras todavía puedo ver algo los pliegues, aunque sea despacio, pues me ha gustado y lo conservo. Pues ahora, porque ha habido cursos, ya se dedican las jóvenes, algunas les llama la atención y lo hacen, y hay otras que no. Si no siguen así, sí se pierde, porque ya estaba casi perdiéndose todo, pero comenzó a aumentar de que hubo cursos y ya empezaron a ir algunas jovencitas y ya les llamó la atención y ya por eso, pero ya se estaba perdiendo, ya estaba por perder. El pepenado fue reconocido hace más de 15 años por la revista México Desconocido. Desde entonces visitantes de diversos estados buscan a Micaela, en el municipio de Ixtenco, en su domicilio ubicado en calle 16 de septiembre número 18, en el barrio de San Juan I. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.